Señora, ¿pero qué hace usted en mi grúa? Voy a coger un poco de ébola, que el de España con la crisis estamos muy aburridos y hay que darle marcha a eso. Pero usted sabe que eso es peligroso. Que no pasa nada, que ya verás, ya verás que guay cuando lo lleve ahí a una fiesta. Pero no estamos preparados para eso, señora, por favor, déjelo donde está. Que no, que no, que no pasa nada, que yo controlo, yo controlo. No estamos preparados. Bueno, no pasa nada, se me ha ido un poco la mano, pero esto lo arreglamos. ¡Ahí va la hostia! La culpa es de la carretilla que se ha tocado la cara, mírala, que cabrona. Bueno, no pasa nada, esto lo arreglo, lo arreglo yo, déjame quedar... ¡Date quieta!